Carol, ¿cómo ves las opciones de Costa Rica en su participación en la Copa de hoy? ¿La opción de ganar tu primera vez este torneo? Bueno, creo que la mayoría de la gente quiere dar una medalla con la participación de la mayor. Creo que vienen con buena dinámica, muy motivados por el mundial que se obtuvo. No se vive del pasado, pero eso motiva. También con los partidos que tuvieron de juego contra México, creo que se ven cosas interesantes. Y esperamos que haga un buen papel. ¿Aquí vienen como equipos más fuertes que vamos a tener allá en la Copa de oro? Bueno, Estados Unidos sería bastante fuerte. Creo que México fue lo que se presentó ahora también. Es bastante fuerte.